Segunda parte de la entrevista a Ángel Kiwi Fuente. La próxima pipa que esté buena... Venga, venga. Primera pregunta. ¿Qué haces? Ángel, ¿qué quieres ser de mayor? Kiwi Man. Es que es muy fuerte esa pregunta, eh. Sí, sí, pero responde a la pregunta. ¿Quieres ser sexista? Ay. Sexista, coño. Un vividor follador. Un vividor follador. Segunda pregunta. Que me canto, que me canto. Ale, la tuya, Ale, la tuya. ¿Es verdad que una vez miraste a una chica de reojo y se quedó embarazada de trillizos? De este grito. Es verdad, Juan, es verdad. Mentir. ¿Y es verdad que uno está león negro? Es mentira, griste. Yo pintaré algo. No, pues te le he pintado. Tío, ¿qué es por esto el vídeo? A mí lo que estáis haciendo me la suda. Pues vete allí y lo gritas. Es verdad que tienes tu propia canción. Bueno, dos canciones. ¿Es verdad? Tengo dos. ¿Las quieres escuchar? No, porque son muy malos. Ese es que sí. ¿Quién pone el tono? Tien, ten, 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 van con el balón en los pies, solo Ángeles podrá detener, el estadio vibra con la emoción de ver jugar Ángelón, Ángelón, solamente juegan para ganar, pero siempre con pechonalidad y no hay nadie mejor para la afición, Ángel Fuente, maestro follador Fuente, Ángel Fuente, el mago del barrio, Ángel Fuente, el fútbol es su pasión, la chica es su voz finaliza la entrevista Ángel Fuente, el Ángel Fuente Mi sueño siempre ha sido tener un hijo normal ¡Ay cojones! ¿Y yo qué soy? Cristian, tú no estás preparado para esta conversación Mi padre rompió la ucha para comprarme la bicicleta ¿Y dónde está la bicicleta? Está encargada, coño Tenía que haber puesto más empate Entra un calvo en una peluquería y dice Uy, perdona Y ahora tú te ríes, coño ¿De qué color es un chino cogido por los huevos? Amarillo chillón ¡No, Están así! ¡No, Están así! ¡No, Están así! ¡Arruzando!